Para la receta del confesino de calabaza, pelaremos y cortaremos una calabaza en dados, alrededor de unos 500 gramos. La coceremos 30 minutos en agua abundante con sal. Una vez cocida, la escurrimos y la pasamos por la batidora, añadiendo 150 gramos de leche de coco y un poco de mez moscada rallada. Por otro lado, montamos el resto de la leche de coco. Podemos incluso añadir un poco de nata para que ésta sea más sencilla de montar. Serviremos en un vaso con una taza de café, poniendo la crema de la calabaza debajo. Añadiremos la leche de coco montada por encima y para finalizar, espolvorearemos la noz moscada. Un postre muy sencillo y original, con el que impresionar a todos tus invitados. ¡Que aproveche! Gracias por ver el video!